Muy buenas a todos amigos de YouTube, acá nos valen un nuevo video para mi canal, esta vez estamos con un nuevo video de, o mejor dicho, sobre tops, o videojuegos. En este caso vamos a escoger 3 videojuegos, ya los tengo listos, todos preparados, en el que puedes jugar gratis, es divertido, algunos te darán leche, otros te darán cáncer a los oídos, y otros tal vez te abran la mente. Así que, solo son 3 juegos, y quiero celebrar algo, y es que ganó Perú el partido contra Chile, lo destrozamos, los abusamos, y si pudiera decirse, lo violamos. Entonces, a ver, no sé cómo explicarlo, antes que nada, ponga la música, ahí está, música para mí. En este caso vamos a jugar con el primer juego, mientras pones el conmigo de música, y es que le goleamos 3 a 0 a Chile, el día de ayer, si no mal menos. Prevoco el 3 de junio de 2019, y todo el mundo está festejando, había, sinceramente, había de todo, había juegos artificiales, había de todo, y bueno, vamos a empezar con el video. Ya, entramos a la página, y le ponemos al nuevo juego, el juego es algo así, se llama Cuffrunner, lo puedes poner, dejaré el link acá abajo en la descripción, siempre hago eso, pero nunca lo hago, es verdad, ok, muy fácil, pero ahora es tan fácil, ok, es como algo así, como geometrías, Ok, 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 no quiero perder, ok, no quiero perder, ok, no sé cómo no perder, ok, no me dio, no me dio otra vez, soy un pro, soy un pro, soy muy bueno, ya sé. Lo malo es que cuando yo volteo hacia la izquierda, también se mueve la cámara, nooo, otra vez. Ya solo voy a hacer 3 intentos, dudo mucho que el video alcance para tanto, ya hasta ahora estamos bien, perdimos, otro intento más y es el último. Bueno, y pasamos con el siguiente video, bueno, con el siguiente juego, mejor dicho. Ok, si tienes el truco. Acá bien. Eselecho. Besito a full concentración. Me han dicho, y después miras tus manos a saber cómo... Ok, último intento, ya sé, aunque no quería nada más. No te lo intento, ya si no gano esta, ya me voy con los pauses, ok, 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 con cuidado, con cuidado, como se habrán dado cuenta, tuve que agrandar un poco la pantalla, porque era muy pequeña la pantalla del juego, era tan pequeña como el tamaño del grabador, osea de lo que cuentan las, el tiempo de grabación, que lo acabo de poner a inicios de video, es decir, de ese tamaño, y es por eso que lo tengo que agrandar, ok, izquierda, parece que este chico sea muy listo, eso me pasa por confundir la izquierda con la derecha, vamos con el siguiente, el siguiente juego va a ser un... incredible, osea así se llama, no se como explicarlo, es tranca, se trata de crear melodías, mencionarlo a fanáticos, es tan ben 1971 la quarta a la y jalón de las secuencias, no se como explicarlo,召ся con la izquierda para una diezna suprimación, por último sacrament El siguiente juego es Akinatorre si es Creo que ya muchos blancs lo conocen Porque osea Veritas Porque a mi me va a petar la bendita laptop Y bueno, vamos con el ultimo Vamos a hacerle 3 preguntas Que le podemos preguntar Ya se, me preguntare O voy a ser caribeño eh Tienes Fernablo El personaje es un youtube famoso Si Hubo un problema técnico Que? Por favor, volver a jugar Voy a jugar Ay dios, me toca Tienen que pasar esta cosa Ya La persona es que es una chica No Un youtube famoso Si Yo soy en España No 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 el mundo del deporte, si, que ningún mundo participó en el mundial de fútbol de 2018, si, nací en Perú, si, es arquero, no, tiene gran, ay, no, si, ay, 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 Ok, Si lo pongo y cómo va a jugar, no, no a lugares nailed, de eso fue más obvio, no sé, ahhh ahhh ¿qué tal si me pregunto? de... Left 4 Dead mi juego preferido no 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 se ve en una serie de televisión no no se va a sacar un videojuego este un videojuego así que yo sé, voy a escoger a ellos no no elis obviamente va a tener pelo puede playstation no no llevarlo así obviamente no 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 es negro que yo se pago no se coloca la peluca para hacer este personaje no elis o sea feliz no apostado con el diablo no se no 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 ay no se ay mames wey mames no 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 ay una más no 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 bueno chicos hasta hasta aquí el video de hoy hace un gusto traerles un gusto a rotar a Chile espero que les haya gustado dejarle like, suscribirse para mas videos como este adios